Unas horas más, sentí una caricia, inventando sueños va creciendo mi deseo. Han desfilado tantos hombres y no me han dejado huellas, pero mi cuerpo aún grita, quiero amar. Quiero sentir dentro de mí la fuerza de un hombre, quiero encontrar alguna vez la fuerza de este hombre, que después me abracen y me comporten. Amar después de amar, eso es un hombre. Quiero sentir alguna vez la fuerza de este hombre. Una noche más, en el calendario. Unas horas más, sentí una caricia, alimentando sueños va creciendo mi deseo. Han desfilado tantos hombres y no me han dejado huellas, pero mi cuerpo aún grita, quiero amar. Quiero sentir dentro de mí la fuerza de un hombre, quiero encontrar alguna vez la fuerza de este hombre, que después me abracen y me comporten. Amar después de amar, eso es un hombre. Quiero sentir alguna vez la fuerza de este hombre. que después me abracen y me comporten. Amar después de amor, eso es un hombre. Amar después de amar, eso es un hombre. Amar después de amar, eso es un hombre. No quiero mostrar